sean bienvenidos amigos a un nuevo vídeo esta vez les traigo un vídeo muy interesante y muy espectacular pues resulta que hoy hoy sábado 19 de febrero y en la tarde salió un comercial sobre las nuevas figuras de jurassic world dominion donde se pueden apreciar pues a un tiranosaurus rex alter y sinosaurus a un vehículo con un cazador y un velociraptor este comercial pues están está muy padre real está muy bien hecho como me recuerdan a los de 2018 con fallen kingdom entonces veámoslo amigos y analicemos lo y comentemos así que vamos ahí está miren las pesadas del t-rex las garras del tericinosaurus amigos ahí están miren todas esas piezas esas esas figuras hace dos días se estaban filtrando imágenes que por cierto por cierto por cierto si no han visto aquí en mi sección de comunidad los invito a que también nos sigan en tiktok en tiktok estoy subiendo muchos vídeos referente a esta información noticias sobre todas estas filtraciones y publicaciones de figuras entonces hace días amigos no más de tres días se publicaron unas imágenes en polonia escucharon bien en polonia ya hay figuras a la venta en tiendas no sé si a lo mejor sólo es una filtración o alguien o de plano si ya hay comercialización ahí y en ese se vio el t-rex el t-rex que estamos viendo aquí en el comercial se vio ahí rajasaurus escorpio venator el triceratops y los minis dinosaurios para jurás y por dominio entonces amigos estén muy atentos los invito a que se suscriban al canal si no lo están para que estén al pendiente de este tipo de noticias y si no amigos que me sigan en tiktok ahí estoy todo tipo de noticias y de filtraciones y donde amigos pues los invito a que me sigan ahí en mis redes sociales para que estén al pendiente de todo y continuemos con este vídeo ahí está el vehículo miren el vehículo si no me creen miren aquí va a aparecer la imagen con el mismo velociraptor que sale en este comercial es ahí se supone que yo creo que van a salir esos dos a la venta del vehículo y el velociraptor y un cazador si no mal supongo entonces continuamos ese velociraptor es el que sale ahí sinceramente no estoy entendiendo nada de lo que dice porque es en inglés amigos y pues no sé inglés miren ahí ya lo hasta que él por lo que también vi este en el comercial porque lo vi antes es que al parecer este vehículo pues también tendrá daños entonces ahí se ve que al presionar algunos botones este se irá pues como desarmando se le irán cayendo partes entonces igual eso pues es es llamativo en este tipo de vehículos y ahí está el dirigimos a los amigos que también se filtró miren ahí está y ahí está la otra imagen en su empaque entonces ahorita en ese comercial podemos apreciar bien su mecanismo su función sus colores todo mejor así que sigamos ahí es lo que les digo me parece que ahí están los botones con los que ándele mira ahí el vehículo se destruye corre tipo corre y pues mala suerte para el tipo porque llega rex y bueno no sé si sea rex y pero es un t-rex que también aquí van a aparecer las imágenes de lo que les comentaba en polonia ese es ahí en empaque y esta es la otra imagen que salió primero donde se alcanza a ver ok continuamos miren está hambriento dijo eso sí lo entendí y se lo devoraron pobre tipo él sólo está haciendo su chamba y se lo comieron guau vean nada más al parecer ya vimos que tienen la función para pues comer comer muñecos cazadores y ese es todo el comercial amigos es este salió el día de hoy donde se ve al t-rex al velociraptor el vehículo de captura y al tericinosauros la verdad lucen muy impresionantes pues al parecer el tericinosaurio y el t-rex van a estar del mismo tamaño entonces pues guau unas muy buenas figuras y pues esperemos que cuando empiecen a ser comercializables aquí en mi país que haya buena distribución y poder adquirir ese tericinosaurio es que la verdad está súper impresionante y ustedes amigos qué opinan de este comercial que les gustó más igual están impresionados por las figuras déjenmelo saber aquí en la caja de comentarios que los estaré leyendo gracias amigos por ver el vídeo suscríbanse si no lo están síganme en todas mis redes sociales están aquí en la descripción amigos hasta el próximo vídeo bye